Kevin Giron, adicción musical Te vi bailando en la pista, tan bella y tan linda Quiero decirte que Tú me encantas, tú me fascinas Me vuelve loco con tu carita divina Tú me encantas, tú me fascinas Me vuelve loco con tu carita divina No te vi, no sé qué pasó, se aceleró mi corazón No tengo palabras para explicarte cuánto yo te quiero, amor Me enloqueces cuando te acercas, besarte toda quisiera Recorrer tu piel entera, arréscate conmigo, no Así que pégate, 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 pégate Bésame, 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 bésame Tócame, 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 tócame Atrévete No tengas miedo, amor, quiero darte mi calor Yo solo quiero decirte que Tú me encantas, tú me fascinas Me vuelve loco con tu carita divina Tú me encantas, tú me fascinas Me vuelve loco con tu carita divina Me vuelve loco con tu carita divina La, 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 la Me vuelve loco con tu carita divina Oh, divina Oh, divina Kevin Hiron, acción musical Te vi bailando en la pista, tan bella y tan linda Quiero decirte que Tú me encantas, tú me fascinas, me vuelves loco con tu carita divina Tú me encantas, tú me fascinas, me vuelves loco con tu carita divina Kevin Girón, adicción musical El castillo, la fortaleza, Mario al Mario, el productor de la nueva era Kevin Girón, adicción musical, arroba Kevin Girón Music